Nicaragua Tan absurdas y durdas Que no me duela respirar Un país tolerante En que tú puedas expresar Y escoger tu futuro Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia El poder es mi voz Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia Y no te olvidaremos El poder es tu voz Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia El poder es mi voz Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia Que no te olvidaremos El poder es tu voz Sistema informativo Darío Noticias Vamos a continuar con la información Porque la madrugada nuevamente se desató Darío Noticias La manera más eficiente de informarte 89.3 Calidad que se escucha Darío Noticias Amigas y amigos ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias por acompañarnos a esta hora en la noche De hoy jueves 29 de agosto En esta edición de Noticias Alive Nuestro noticiero estelar A través de nuestra plataforma en Facebook Radio Darío 89.3 Es un placer saludarles Les acompaña Francisco Torres Tapia Vamos a iniciar con las informaciones Correspondiente a este día Hoy el director de Radio Darío Aníbal Toruño Girón Junto al comentarista político Jaime Arellano Arribaron a Nicaragua En una noticia que sorprendió A la mayoría de los nicaragüenses A continuación veamos Declaraciones del director de Radio Darío Sobre lo que implica su regreso a Nicaragua Darío Noticias Están los organismos de derechos humanos Que son importantes para poder intercambiar Realmente cómo está la situación aquí interna La misma alianza La unidad azul y blanco Y organismos que están dedicados a servir Ayudar y apoyar al periodismo en Nicaragua Para poder tener una radiografía propia Exactamente A pesar de que nosotros los vemos en los medios Todos los días Y que ustedes han luchado Realmente admirado Por lo que ustedes están haciendo aquí En el interior del país Mucha gente me dijo Que venir acá era un suicidio Y me parece que Le debíamos de alguna manera Este retorno a ustedes Y ustedes han seguido Y han continuado Esa lucha permanente Igual a mi gente de Radio Darío Que ha dado la vida Que ha dado todo lo que ha tenido Por seguir trabajando Luchando y aportando Al contenido Al periodismo Mira a ver Las amenazas han ido traduciéndose En otro tipo de cosas En demandas En la construcción Y perfilar Digamos Una conspiración Alrededor de cosas Que nunca existieron O demandas laborales Que se transforman En la En el intento De quebrar Lo poco que queda De Radio Darío La herramienta De las instituciones Como la Dirección General De Ingreso Etcétera Nosotros estamos Bajo una amenaza Y una presión enorme No somos los mismos Estamos básicamente Con las uñas Tratando de sostener Lo que era Radio Darío Para seguir luchando Y aportando Estamos seguros Que con la ayuda De ustedes Y con la ayuda De todos Vamos a seguir Los retos son enormes Por su parte Tras su arribo A Nicaragua Jaime Arellano Dijo que nunca Fue su intención Quedarse fuera Del país Darío Noticias Nuestra intención Nunca fue quedarnos afuera Por lo menos Ni Aníbal Ni yo Nunca pedimos Asilo Político Ni nada por el estilo Y después de De nueve meses Creemos que este Es el momento oportuno Hablamos con las autoridades De la alianza cívica Hablamos con José Adán Hablamos con Juan Sebastián Con Maguili Y nos dijeron Vengan 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 Ustedes Vean exactamente Lo que está pasando No es lo ideal Pero poco a poco La Nicaragua La vamos a lograr Conquistar La que queremos ¿Cuáles fueron las consultas Que le hizo Migración Al ingresar al país? Hombre Déjame decirte una cosa Ninguna Nos trataron Lo más educadamente Lo más rápidamente Nos detuvieron No nos preguntaron Vieron nuestro pasaporte Nos pidieron Me preguntaron Que si yo me había ido Desde el 28 Sí desde el 28 Y ya está Y pasamos Igual que por aduana Ningún problema Hasta el momento Darío Noticias Sobre este mismo tema La embajada De los Estados Unidos En Managua Se pronunció A través de su cuenta En Twitter Veamos a continuación En nuestras pantallas La embajada Como lo he dicho De los Estados Unidos En Nicaragua Dio la bienvenida Tanto a Jaime Arellano El comentarista político Como a Aníbal Toruño Director De Radio Darío Quienes regresan Hoy en Nicaragua Dice el tweet Para continuar Su trabajo De informar A los nicaragüenses La libertad De prensa Es un derecho Fundamental En toda democracia De igual forma El Centro Nicaragüense De derechos humanos Dio la bienvenida A ambos Hombres de prensa En nuestro país El tweet Del CENIT Dice Damos la bienvenida A ambos ciudadanos Que ejercerán Nuevamente Su derecho Constitucional A informar A los nicaragüenses El CENIT Exige al régimen El respeto absoluto A la libertad De expresión Y libertad De prensa En Nicaragua Bienvenidos A su patria Es parte Del recibimiento De algunos organismos Y además De tanto De la embajada Como El Centro Nicaragüense De derechos humanos Sobre el acontecimiento De la noticia De hoy De la rigua Al país Tanto del director De Radio Darío Como del comentarista Político Jaime Arellano En otro orden Hoy también La Alianza Cívica Por la Justicia Y la Democracia Presentó Una propuesta De reformas Electorales Y reformas Constitucionales Que darían De acuerdo a ellos Una solución Pronta A la crisis Político Y social Que atraviesa El país En pantalla Veremos De forma rápida En qué consisten Estas reformas Electorales Y las reformas Constitucionales Por ejemplo Dice En este caso La Alianza Cívica Sobre las reformas Electorales Inmediatas Que en total Son 14 La número 1 Es la escogencia De nuevas autoridades Electorales Que generen confianza 2 Despartidizar Las estructuras Electorales 3 Alianzas Que puedan Escoger Su nombre Y representante Legal Libremente Además Acreditación De fiscales De juntas Receptoras De votos Y centros De votación Por parte De partidos Políticos Y no por parte Del consejo Supremo Electoral Ajustar Las reformas Electorales A las particularidades En este caso Sobre la costa Caribe El policía Electoral Debe tener carácter Eminentemente Civil Y estará Únicamente A la orden Del consejo Supremo Electoral La 7 La simplificación De procedimiento De otorgamiento De personalidad Jurídica De partidos Con fin De la discrecionalidad La número 8 Es que debe haber Observación Electoral Nacional E internacional La 9 Es que el material Electoral Debe generar Confianza En el sistema También Que exista Un sistema De transmisión De resultados Auditable Verificable Y observado El sistema De publicación De resultados Debe ser En tiempo real Además Tiene que existir Depuración Del padrón Electoral La número 13 Los reglamentos Para los distintos Procesos electorales Incluyendo Los procesos De recursos E impugnaciones Y la 14 Dice que es Activar Procedimientos Para el voto De nicaragüenses Que se encuentran En el exterior Pero además La alianza cívica Por la justicia Y la democracia Expone Reformas Constitucionales La primera Es la no Reelección Presidencial Y la necesidad Constituyente Para reformar Esta disposición La número 2 Es que la mayoría Calificada Del 50% Más un voto Esto para ser Electo A la presidencia Si no se alcanza Entonces Iría a una Segunda vuelta La tercera Propuesta Es que tiene que haber Independencia Absoluta Del diputado Con respecto Al partido Político La 4 Es recuperar El profesionalismo Y la no Partidilización De los cuerpos De seguridad Y defensa Del estado Y la 5 Es reforzar La prohibición Absoluta De sucesión Continua Para el Cónyuge Del presidente Esta ha sido La propuesta De la alianza cívica Por la justicia Y la democracia En cuanto a Reformas electorales Y a reformas Constitucionales Nosotros Vamos a hacer Nuestra primera pausa En noticias Elay Pero cuando Regresemos Estaremos abordando El tema De la doctora María Prado Quien hoy Fue declarada Culpable Tengo fe Nicaragua Libre Tengo fe En que no Hago falta Más dolor Tengo fe Duelen El alma Son tantas Vidas Que no vuelven Más Vuelven La sangre Tantas familias Que sufriendo Están No te das Cuenta Que al disparar Matas Tu alma Cuenta Inconciencia Donde quedó La empatía Humana Creo en vos Nicaragua Libre Creo en vos Nicaragua Llena de color Nicaragua Libre Creo en vos Nicaragua Libre Creo en vos Gracias amigas y amigos por continuar informándose a esta hora con nosotros la abogada de la Comisión Permanente de Derechos Humanos María del Socorro Oviedo quien enfrenta un proceso judicial por ser acusada supuestamente o presuntamente por obstruir a la justicia luego de ser agredida por un policía en una estación en Masaya El día de hoy tras aproximadamente 10 horas de juicio fue declarada culpable y su sentencia será leída el próximo 2 de septiembre Pues la judicial me declaró culpable por el delito de abducción de funciones considero yo pues que es un fallo injusto pero bueno vamos a hacer uso de las herramientas legales que están en disposición de las partes y a ver que resulta Pues el 2 de septiembre tengo la lectura de sentencia entonces la jueza en esta sentencia se va a pronunciar sobre la pena que me va a imponer y si va a revocar una de las medidas que tengo por el momento me dejó seguir gozando de las medidas cautelares alternas de las que gozo pues por eso el día de hoy salí salí a platicar y estoy platicando aquí con ustedes Bueno en este caso el artículo 460 del código penal dice que la pena va de 1 a 4 años el ministerio público pidió la pena máxima para mi representada nuestra colega María Oviedo de 4 años sin fundamento alguno en este caso la defensa pedimos la pena mínima de 1 año en virtud de que ella no tiene antecedentes jamás ha cometido delitos es una defensora de derechos humanos que esto ha sido criminalizado por parte del estado su labor y es esto lo que la tiene a ella en este proceso que fue maratónico nadie se levantó desde la noche de la mañana estamos sentados ahí hasta que se evacuó el último medio de prueba Darío Noticias Este jueves el padre Edwin Román y la Feligresía Católica de la Iglesia San Miguel en Masaya denunciaron el asedio del que fueron objeto el día de ayer durante la celebración de una homilía por los presos políticos Darío Noticias Con un fuerte despliegue policial cientos de manifestantes participaron de una misa para exigir la libertad de más de 130 manifestantes arrestados por razones políticas Edwin Román Párraco de la Iglesia San Miguel Arcángel de la ciudad de Masaya denunció el asedio de la Policía Nacional lo que estamos viviendo en este momento el asedio a la parroquia no es libertad hemos venido aquí al templo cantidad de fieles a orar por la liberación de aprecio político a un poco de consejo a las madres a la familia que estamos haciendo orar escuchar la palabra de Dios no estamos provocando a nadie sin embargo el asedio es constante no solamente la parroquia San Miguel en muchas parroquias persecuciones a nuestros obispos desde la época de los 80 hemos visto la persecución a la iglesia y hoy estamos viviendo el asedio a la parroquia de San Miguel mientras tanto los manifestantes han denunciado que las autoridades han prohibido cualquier tipo de protesta y una demostración más para que el mundo entero se dé cuenta que estamos bajo un régimen oprobioso una familia de mafiosos dirigida por Daniel Ortega y Rosario Murillo la legitimidad de estas personas está por el suelo ellos son prácticamente una mafia organizada esos señores policías no se debería debería llamar policías ellos son delincuentes con uniformes la crisis sociopolítica en Nicaragua ha dejado más de 320 muertos según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos Darío Noticias ahora iniciamos en nuestro segmento de noticias internacionales el huracán de categoría 4 Dorian se dirige este próximo fin de semana al estado de la Florida en los Estados Unidos Darío Noticias Dorian podría azotar la costa atlántica de Florida como un huracán de categoría 4 así lo anunció el jueves el centro de huracanes de Estados Unidos que pronostica un ciclón con vientos de 210 kilómetros por hora que tocaría tierra entre el domingo y el lunes sin embargo con cuatro días por delante dicen los expertos es difícil pronosticar dónde llegará con una zona potencial que va desde los callos de Florida hasta el sur del estado de Georgia sin embargo según los expertos el probable centro del huracán podría ser en el condado de Palm Beach a 100 kilómetros de Miami desde el sábado los residentes de Florida empezarán a sentir los efectos del huracán que podría llevar fuertes lluvias inundaciones marejadas ciclónicas potencialmente mortales y vientos devastadores las autoridades locales ya avisaron la población para que esté lista todos los floridanos realmente necesitan monitorear el huracán Dorian y hacer los preparativos necesarios esta es una cantidad significativa de incertidumbre realmente la clave es tener un plan y hacer esos preparativos ahora mismo el huracán Dorian es un fenómeno que está desafiando todas las previsiones de los meteorólogos de hecho tenía que ser máximo un huracán de categoría 1 que habría afectado Puerto Rico y la española antes de perder fuerza por el contrario cambió de dirección impactando las islas vírgenes de Estados Unidos y Reino Unido y solamente flanqueando Puerto Rico en el Caribe los daños materiales han sido limitados mientras no se señalan víctimas relacionadas con el paso de Dorian en Puerto Rico donde se temía el impacto después que dos huracanes devastaron la isla en 2017 el peligro no se concretó ahora se pronostica que las aguas calientes en el océano Atlántico típicas de esta temporada fortalecerán a Dorian hasta convertirlo en categoría 4 que se está dirigiendo hacia las islas Bahamas donde llegará el domingo el estado de emergencia ha sido declarado en 26 condados de Florida prácticamente toda la costa este Darío Noticias ahora nos trasladamos a Colombia donde Iván Márquez el segundo al mando de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y el ex jefe negociador por parte de las FARC en el proceso de diálogo con el gobierno de ese país anunció ayer de que este movimiento guerrillero retoma las armas Darío Noticias Mientras haya voluntad de lucha habrá esperanza de vencer una nueva etapa de lucha para el despertar de las conciencias desde la inidia que acaricia con la ternura de sus aguas frescas la selva amazónica y del orinoco sitiados por la fragancia del baupés que es piña madura anunciamos al mundo que ha comenzado la segunda marquetalia bajo el amparo del derecho universal que asiste a todos los pueblos del mundo de levantarse en armas contra la opresión Es la continuación de la lucha guerrillera en respuesta a la traición del Estado a los acuerdos de paz de la Habana Es la marcha de la Colombia humilde ignorada y despreciada hacia la justicia que destellan las colinas del futuro Será la de la paz cierta no traicionada desplegando sus alas de anhelos populares sobre la perfidia del establecimiento Darío Noticias Y tras este anuncio el presidente de Colombia Iván Duque acusó a Nicolás Maduro de ser quien apoya a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia Darío Noticias Colombianos Ante las declaraciones hechas por alias Iván Márquez y sus cómplices quiero decir lo siguiente Colombia no acepta amenazas de ninguna naturaleza y mucho menos del narcotráfico Los colombianos debemos tener claridad que no estamos ante el nacimiento de una nueva guerrilla sino frente a las amenazas criminales de una banda de narcoterroristas que cuenta con el albergue y el apoyo de la dictadura de Nicolás Maduro No caigamos en la trampa de quienes hoy pretenden escudarse detrás de falsos ropajes ideológicos para sostener sus andamiajes delictivos Este grupo de delincuentes pretende burlarse del pueblo colombiano y no se lo vamos a permitir He hablado con la doctora Patricia Linares Presidente de la Justicia Especial para la Paz frente a la urgente necesidad de la expulsión de estos criminales de la justicia transicional Lo mínimo que Colombia espera hoy del partido Farc es la expulsión inmediata y sin contemplaciones de todos los delincuentes que aparecen en ese video Darío Noticias Prensa de Radio Darío agradecemos a cada uno de ustedes por su fiel sintonía y por prestar su atención a estos minutos para informarse de lo que acontece en nuestro país y el mundo tengan todos buenas noches Darío Noticias Sistema Informativo Darío Noticias Vamos a continuar con la información porque la universidad Darío Noticias la manera más eficiente de informarte ochenta y nueve tres calidad que se escucha Darío Noticias 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 Gracias.